Es la humilde casa de la familia que les robaron a su bebé de tan solo dos meses de nacida, en la unidad de salud de San Miguelito, San Salvador. Ya pasaron varios días y aún no se sabe nada de ella. Con mucho amor y cariño, así mantienen la cuna donde dormía Marjorie Giselle, de la familia Medrano Goches. Hay muchas mantillas, ropita, fotografías y sin faltar, la esperanza para que vuelva a sus brazos. Es doloroso, angustioso estar esperando y no tener respuestas, pero le digo que mi esperanza y creo que la de todos, se va haciendo más grande en ver que está pasando el tiempo y que no hemos tenido una mala noticia. ¿Qué le diste al corazón? A mí mi corazón me hace sentir un poco alegre porque siento que mi bebé está bien y que pronto la voy a recuperar. Su padre también no pierde la fe que su hijita sea devuelta a su hogar y mandó un mensaje a las personas que si saben algo de ella, que lo hagan saber. No, que a los vecinos que no tengan miedo, porque si hoy escuchan algo raro de alguna persona que no tiene niños, de repente hay un niño que llamen pues, que llamen y nosotros no les vamos a hacer preguntas ni nada, nosotros lo que queremos es nuestra bebé. La madre de Marjorie también mandó un mensaje para la persona que tiene a su hija que se la regrese, no pide más. Lo que le puedo decir es que me la devuelva porque la verdad solo yo la voy a cuidar, yo la conozco, yo sé cómo es y qué es lo que la bebé necesita. Y en verdad pues cuando a la niña le duele algo, yo sé, cuando la niña llora, yo sé por qué llora, qué es lo que le duele, qué es lo que siente. Las oraciones al creador siempre están presentes. Ellos dicen que el mejor regalo que pueden recibir en esta Navidad es que Marjorie Giselle esté nuevamente en su humilde hogar. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Kereber Vásquez. Gracias.